En un choque de motocicletas dentro de las instalaciones de la empresa Palmas del Cesar, en el municipio de San Martín, falleció Evelio Sánchez Camargo. Al momento del hecho, la víctima ingresaba a laborar en dicha entidad. Dentro de las instalaciones de la empresa Palmas del Cesar, en el municipio de San Martín, un trabajador perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito entre dos motocicletas ocurrido dentro de las instalaciones de la empresa. El oxiso fue identificado por las autoridades como Evelio Sánchez Camargo. Otra persona resultó herida y recibe atención médica en un centro de salud de la localidad. Sánchez Camargo, quien era residente en el barrio Los Naranjos del municipio de Playón, Santander, laboraba con el equipo de área agronómica de la organización, hacia donde se trasladaba al momento de sufrir el siniestro vial. Autoridades llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y hacer la inspección técnica al cadáver. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron este lamentable accidente. Se desconoce si se trató de una falla mecánica o exceso de velocidad en áreas prohibidas. ¿Estás buscando en Mayerupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa. Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!